Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo una nueva colección que acaba de sacar Colourpop y chicos, no es la de Disney, lamentablemente ellos no me lo enviaron y estoy súper triste, no sé por qué no me lo enviaron porque anteriormente ellos me han enviado sus colecciones de Disney pero bueno, yo me voy a dar a la tarea de irlo a comprar pero el día de hoy me llegó esta cajita que para cuando ustedes vean este video esta colección ya habrá salido porque salió el 10 de octubre y precisamente lo estoy grabando justamente este día porque me acaba de llegar y chicos, me vino en esta cajita bastante negra cuando la vi por alguna razón pensé que iba a ser la de Disney pero luego me puse a pensar, no, la de Disney es como azul, no es negra entonces fui a su Instagram para ver qué colección era este es una nueva colección que está saliendo el día de hoy pero bueno chicos, ya quiero pasar a ver qué hay adentro de esta cajita les recuerdo a que se suscriban al canal, un botoncito que está allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros a ver mis videos y les recuerdo que hice video los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin mezclar, vamos a comenzar y como les decía chicos al principio del video esta cajita me estoy llegando el día de hoy como pueden ver ya lo estuve abriendo me encanta que ellos como que diseñan sus propias cajas siempre dicen Made in Melee quiere decir que Colourpop es hecho aquí en Estados Unidos y siempre le ponen que es frágil al abrirlo esto se ve algo así y la verdad me encanta la caja tiene estrellitas por todos lados y dice You are smoking esta colección cuando la vi en Instagram piqué era una paleta con tonalidades negras, gris y precisamente el nombre de la colección lo dice por acá tenemos por acá el panfleto me encanta porque también es una estrella y como siempre en el panfleto nos dice los precios de cada uno de los productos lo voy a dejar por acá para poder decírselos por acá tenemos esta pequeñita bolsita y al verlo es de su compañía hermana que se llama Fourth Array Beauty y este es un aceitito para limpiar y me encanta chicos porque es un travel size es del tamaño pequeño perfecto para cuando uno viaje no que yo viaje mucho pero es perfecto para eso me encanta, súper chiquitito está muy lindo en definitivo sí me lo llevaría bastante para viajar remove my makeup y dice que tiene 5 estrellas que tiene camomila jupiter berry así que aquí está esto déjenme ver si por acá dice el precio de este productito por lo general siempre cuando ellos mandan una colección ellos siempre incluyen algo de su compañía hermana ya sea primer ya sea productos para limpiarte el rostro ya sea productos para esfoliarte los labios siempre lo mandan y eso se agradece muchísimo por acá tenemos los Steri Isle y estos dicen que son liquid liner en la partecita de atrás dice BFF Bundle dice también por acá atrás los nombres de cada delineador tenemos un delineador líquido que se llama número 1 y tenemos dos delineadores en gel uno se llama Exit y el otro se llama Kicker y chicos el empaque la verdad me fascina creo que es uno de los empaques más bonitos que Colourpop ha hecho está muy bonito las estrellas plateadas en todos lados puedo morir por este empaque por cierto este bundle tiene un precio de 18 dólares vamos a pasar a hacerle los swatches este es el liquid eyeliner que se llama número 1 y vamos a ver oh wow es un delineador bastante negro pero ustedes pudieron ver en el momento de hacerle el swatch lo hizo demasiado bien vamos a pasar ahora a este otro que es un delineador en crema que es el delineador en crema que se llama Exit y este se ve algo así está súper pero súper cremosito chicos y esa tonalidad blanca me viene bien para la partecita de abajo de los ojos ustedes saben que siempre utilizo o blanco o utilizo una tonalidad piel y por último tenemos este que es plateado y este se llama Kicker y oh my god nuevamente bastante suave bastante cremosito y con un muy buen pigmento y es una tonalidad plateada bien bonita por cierto tenemos que ver cómo utilizar este delineador están súper bonitos por acá tenemos el Heavy Metal que lo que quiere decir metal pesado y son los Super Shock Shadow Trio y este tiene un precio de 15 dólares wow 15 dólares y te vienen tres sombras está increíble en la partecita de atrás nuevamente tenemos lo que son los nombres de cada sombra y el empaque nuevamente me fascina al sacarlo del empaque protector tenemos por acá las sombras que se ven súper bonitas pero demasiado bonitas vienen aquí en su empaque regular solamente que le cambian obviamente las tonalidades tenemos una tonalidad plateada una tonalidad como blanco perlada y tenemos una tonalidad que es como negro con destellos plateados muy bonito por supuesto vamos a pasar a hacerle el swatch vamos a hacerle el swatch a este que se llama Liberty que es la tonalidad plateada oh my god miren eso ustedes saben que Colourpop hace sombras wow increíbles vamos ahora a pasar a hacerle el swatch a este que se llama Tussle y este se ve algo así este tipo de blanco perlado por lo general personalmente me gusta utilizarlo más que si como topper o si no en el arco de las cejas esto es perfecto para eso y por último tenemos el frisky el frisky creo que se pronuncia que es la tonalidad que les digo que es como negro con destellos plateados está muy bonito demasiado bello y pueden ver ustedes el swatch ahí por acá tenemos esto y esto dice que es el glitterally ni siquiera lo puedo pronunciar obsessed eso es como se llama y son los mini trio y estos dicen que son glitter para el cuerpo en la partecita atrás nuevamente tenemos los nombres de cada uno y el empaque está oh my god demasiado demasiado hermoso y ellos mencionan que estos productos son para el cuerpo ya ven que por lo menos para esta temporada de Halloween estaría perfecto colocárselo en el cuerpo o hacerse cosas con estos tipos de glitter pero yo personalmente a veces lo utilizo en los ojos no te lo recomiendo porque ellos no lo recomiendan y obviamente ellos lo especifican ahí por si tú llegas a colocártelo cerca de los ojos pues ya es tu culpa por decirlo así entonces no los puedes demandar ni nada por el estilo por eso ellos lo escriben así yo personalmente lo utilizo a veces en los ojos pero si ustedes llegan a hacer eso a utilizarnos en los ojos les recomiendo a que tengan cuidado vamos a pasar a hacerle el swatch vamos a empezar con este que se llama disco lady y estos me encantan yo tengo este en grande cuando me enviaron la colección de creo que de Disney de los villanos no me acuerdo y esto me encanta chicos es que miren es tan hermoso mírenlo oh my god y me encanta que viene como con su pega ya no tienes que estar agarrando pega y pegándotelo poco a poco es demasiado bonito por acá tenemos este otro que se llama tripping on skis creo que se dice y estos dos son prácticamente iguales vamos a ver si de verdad son iguales no son iguales cuando lo ves a simple vista tú dices esto es lo mismo pero ustedes pueden ver ahí los reflejos uno tiene reflejos como tornasol y el otro tiene reflejos totalmente como dorado verdoso algo así entonces para que tomen eso en cuenta personalmente me está gustando más el primero que estuve probando está muy lindo y por último tenemos este que se llama star fire este sí por lo que veo no tiene tantas partículas de cliter gruesas sino muy finitas sí muy finito ahí también es una tonalidad muy bonita es también como tornasol pero tiene su subtono rosadito oh my god todos estos están espectaculares y bueno traté chicos de medio limpiármelo pero se me quedó pegado ahí y siéndoles honesta la verdad me gusta como se ve en las manos súper lindo pero bueno vamos ya a pasar a lo último que es a la paleta y la paleta se llama smoke show y dice que es el press powder palette y nuevamente así se ve el empaque espectacular hermoso sé que me están escuchando decirlo durante todo el video pero es que la verdad me fascina no sé si es porque me gusta mucho el negro y el plateado no sé pero está bello al sacarlo de su empaque este se ve algo así tenemos aquí atrás los nombres de cada sombra y por supuesto siempre tenemos el espejito que por cierto esto que le pegan al espejito siempre me cuesta demasiado quitárselo pero déjenme ver si puedo quitárselo con la pinza saca cejas ya se lo logré sacar chicos menos mal para poder utilizar esto mientras nos hacemos un look viendo así la paleta oh my god está muy hermosa muy bonita y algo que me encanta de esta paleta es que yo no tengo nada pero nada así en mi colección de maquillaje nada que se asemeje a esto a una paleta que tenga tonalidades grises negras precisamente para hacernos smokey eyes está muy bonito eso sí esto no es una paleta que tú vas a decir me lo voy a llevar para todos lados porque obviamente no tiene mucho con qué jugar pero si te gusta hacerte smokey eyes y todo eso esto está perfecto y me gustaría ver qué tal funciona esa tonalidad negra a ver si se difumina bien a ver si tiene fallout y todas esas cosas pero déjenme pasar a hacerle el swatch rapidito y ustedes disculpen si llegan a ver las escarchas ahí pero aquí están los swatches y bueno chicos ahí pueden ver ustedes los swatches que hizo esta paleta hizo muy buen swatch un súper buen swatch así que con nuestra cámara ya un poquito más de cerca vamos a pasar a jugar con esto y como siempre voy a utilizar un corrector de primer este es el de L'Oreal que también me gusta utilizarlo solamente para esa área porque también es bastante seco vamos a pasar a sellar todo esto con esta tonalidad blanca que se llama Young Love y voy a estar utilizando esta brochita que es de L.A. Girl la 202 vamos ahora a utilizar esta tonalidad gris que se llama Sun Face no creo que me vaya a dar mucho color que digamos pero uno nunca sabe pero de todos modos ustedes saben cada que probamos paletas o cosas nuevas tratamos de probar las tonalidades que más podamos y ustedes pueden notar ahí chicos no es una tonalidad que es muy fuerte o que se nota mucho pero sin embargo se ve pensé que se iba a ver menos o que totalmente no se iba a ver en los ojos por cierto la brochita que estoy utilizando para colocar esa tonalidad es la de Morphe con Jeffree Star la JS9 esta brochita de Jeffree Star con Morphe me gusta mucho porque son como perfectos para mi tipo de ojo porque Jeffree Star no tiene los ojos tan grandes que digamos entonces estos son como pequeñitos y van perfectamente con mi ojo y me gusta pero vamos ahora a pasar a darle un poco más de profundidad al ojo vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Slate y voy a utilizar esta brochita que es la de Morphe con Jeffree Star la 12 vamos ahora a pasar a utilizar la tonalidad negra y esta se llama Let's Do It y voy a usar la misma brochita lo que voy a hacer es colocarlo de a toquecito sobre todo el párpado móvil para luego poderlo difuminar agarramos la primera brochita que es la de L.A. Girl y difuminamos y difuminamos esto no siento que sea la tonalidad negra más fácil de difuminar he utilizado tonalidades negras que difuminan muy bien estoy tratando de difuminarlo ahora con la misma brochita con la que la coloqué y siento que es como mucho más fácil que con las otras brochitas que estuve utilizando vamos ahora a colocar esta tonalidad negra con destellos y esta se llama Night Dream y esa la voy a colocar sobre la almendra de los ojos como para que le dé un poquito de brillo y ustedes lo pueden ver ahí el look cambia totalmente con esta sombra porque está súper bonita pensé que no iba a ser la gran diferencia esta sombra pero wow sí que la hizo por supuesto chicos no podemos dejar pasar esta sombra voy a utilizar la tonalidad blanca que es la tassel y voy a agarrar solamente un poquitito para enfocarlo como en la esquinita del ojo así de esa manera ven que se ve súper bonito esta sombra porque es precisamente lo que les digo este tipo de sombra es más que todo como un topper y por último voy a utilizar estos glitter que nuevamente les repito ellos dicen que esto es para el cuerpo así que yo personalmente les recomiendo a que lo utilicen para su cuerpo pero si ustedes quieren utilizarlo en los ojos háganlo pero tengan un poquito de cuidado así que eso es lo que voy a hacer yo voy a colocarme un poquito de esto en los ojos solamente como en la esquinita donde colocamos esa tonalidad blanca como para darle más pop a la cosa ustedes lo están viendo ahí se ve espectacular y así voy a estar dejando este look tenía ganas de probar el delineador negro pero prácticamente si me coloco el delineado no se va a ver mucho por lo que el look es todo oscuro todo negro por decirlo así pero vamos a pasar a terminar este look y vamos a utilizar nuevamente esta sombra para iluminar el arco de las cejas voy a pasar con mi corrector de LA Girl y lo que voy a hacer es limpiarme un poquito los bordes por lo que ven que está como medio manchado vamos ahora a utilizar el lápiz blanco en la línea inferior de pestañas y esto va a ayudar a que mi ojo se vea más grande y nuevamente con la paleta vamos a utilizar nuevamente la tonalidad negra y vamos a terminar los ojos nuevamente con esta tonalidad vamos a iluminar el lagrimal y bueno chicos voy a pasar a colocarme mis pestañas justizas y ahorita regreso con ustedes y bueno chicos ya que regreso con ustedes y con pestañas puestas y que les puedo decir de este look la verdad me fascinó no pensé hacerme nada así pero wow personalmente me gustó muchísimo lo que me hice casi se me pasaba decirles que la paleta tiene un precio de 12 dólares siento que no tengo nada que decirles ustedes pudieron ver cómo trabajaron cada una de estas cositas color pop hace maquillaje extremadamente bueno muy bonita y muy barata tiene todas las B que me fascina siempre encantada con cada una de sus colecciones el único problema que pude haber tenido es con la tonalidad negra que es muy difícil de difuminar pero eso sí no tuvo ningún tipo de fallout así que tomen eso en cuenta pero bueno chicos yo me despido de ustedes si les gustó este videito no olviden regalarme esos deditos arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto no se les olvide seguirme en mi canal de vlogs se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que vayan y se suscriban por allá y nosotros nos estamos viendo en el próximo video chao 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 ¡Suscríbete!